de cierre, ¿no? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Hemos compartido varios días ya con ellos, haciendo actividades, compartiendo también sus reuniones. La verdad es que están sorprendidos con todo lo que se han encontrado. Muy sorprendidos con todos los recursos que tenemos, los atractivos, los servicios. Muy sorprendidos también con la cordialidad que todo el mundo los ha tratado. A cada lugar donde fueron, cada prestador que han tenido contacto han sido muy bien atendidos. Así que están realmente sorprendidos con muchas ganas de seguir trabajando. Este es el inicio, siempre lo dijimos. La idea era que ellos conozcan y tengan la experiencia aquí en Esquerra y en la región. Y ahora tenemos por delante seis meses más de trabajo en conjunto donde vamos a ir articulando algunas cuestiones más comerciales donde ellos van a hacer unas observaciones que ya en el transcurso de la sección nos han ido sugiriendo algunas cosas. Y nada, la verdad que con mucha alegría porque hemos tenido unos días intensos, de mucho trabajo, pero la verdad es que ellos están muy contentos y era la impresión que queríamos darle a ellos. Bien, expectativa de cara a lo que viene, ¿no? Genera todo este encuentro. Sí, la verdad que sí, muchas expectativas. Se mostraron muy interesados en empezar a vender Chocut, empezar a vender en nuestra región. ellos entienden que lo ideal sería arrancar con vender la nieve, que es lo que el público brasileño, sus clientes ya conocen y piden y después de vender nieve empezar a ver cómo incorporar las otras alternativas y las otras estaciones del año, que también les gustó mucho, pero como ellos dicen, el brasileño compra nieve porque ya conoce y le gusta la nieve y compra por modas. Entonces, tenemos la tarea también de nosotros poner nuestro producto de moda en Brasil, trabajando con, bueno, acciones de marketing con influencers y demás, así que, nada, la verdad que un gran trabajo por delante.